¿Qué es? Aurora Hace cinco años voy a ir a Echale de Gunda ¡Vaya! ¡Vaya, comenta! ¡Vaya! ¡Vaya, comenta! ¡Grandes bailadores de Anfero Zula, Los Peros y Marlene! ¡Vaya! ¡Vaya! Miren a la reina de la Férez Boniana, categoría adulto mayor Año 2012 ¡Vaya, comenta! ¡Vaya, comenta! ¡Vaya, comenta! ¡Vaya, comenta! Con la Marimba Zula Municipal Después seguimos en la Plaza Típica con los Silver Star ¡Vaya, comenta! ¡Vaya, comenta! ¡Vaya, comenta! ¡Vaya, comenta! ¡Gracias!